Y bueno, ya estamos de regreso en los prometidos de Oda. La semana pasada platicábamos con la doctora Nancy Steinberg, exactamente, y justamente quedamos en este tema de qué secretos pueden guardar los adolescentes y cómo puede repercutir esto seriamente en la relación con los padres. Bienvenida, buenos días. Muchos, muchas, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Fíjate que es interesante el tema y voy a explicar por qué. La gente, a veces los papás cuando se dan cuenta que los adolescentes, los hijos adolescentes les guardan secretos, empiezan a sentirse muy incómodos, están preocupados porque creen que ellos están haciendo algo mal. O sea, si mi hijo me perdió la confianza es porque yo estoy haciendo algo incorrecto. La verdad es que esto no es así. O sea, la gente en general guarda secretos y si nosotros por frecuente entendemos normal, entonces es normal guardar secretos. Ahora, ¿por qué empiezan a guardar secretos a esa edad? No, fíjate que los secretos se empiezan a guardar desde que somos niños, desde que los niños son pequeños, cuando empiezan a darse cuenta que guardar cierta información les da como poder, ¿no? Esto de, ay, yo tengo un secretito y entonces... Pero es diferente la utilización de estos secretos cuando somos niños que cuando ya somos adultos o cuando somos adolescentes. Cuando el adolescente empieza a formar parte del grupo, de su grupo de pares, hay una necesidad de cohesión, hay una necesidad de yo formo parte del grupo. Entonces, los adolescentes empiezan a darle una utilidad diferente al secreto que es la utilidad como de poder, como de formar parte del grupo, como de pertenecer. Esto les da cierta identidad. Entonces, no es ni por llevarles la contra a los papás, ni porque estén mal, sino simplemente como parte natural del desarrollo, los adolescentes guardan muchos secretos. Entonces, no es que los papás estén haciendo algo incorrecto. Sí, doctora, todos fuimos adolescentes. Ah, seguimos siendo. No, no es cierto. No, todavía no. Todavía no. Ya no, pero, a ver, ¿cuál es el secreto que todos guardamos? Pues, ahí viene la parte importante, porque los secretos siempre los hemos guardado. Pero, ¿por qué ahora es preocupante? Porque en esta época resulta que los secretos que guardan los adolescentes pueden poner en riesgo, y no voy a exagerar, hasta su vida, su seguridad y su vida. Pero, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles son los secretos que siempre guardan? Por ejemplo, tienen que ver con el uso de alcohol, drogas, sexo, pero actualmente esto se ha vuelto mucho más complicado por la situación de las redes sociales. Justamente iba a tocar, a ver, porque estamos hablando que sí, guardamos secretos, pero hemos guardado secretos toda la vida y en diferentes puntos. Digo, no me dicen que en los 60s, los jóvenes no guardaban secretas de este índole. ¿Hoy por hoy lo hace más grande el hecho de las redes sociales o por qué? Lo hace grande y lo hace peligroso y voy a explicar por qué. El problema no es de las redes sociales, el problema es de la utilización de las redes sociales. Por ejemplo, todos nosotros hemos oído hablar del bullying. El bullying siempre ha existido, pero el cyberbullying no siempre ha existido. Entonces, cuando ahora los niños son molestados, es de esta proporción. Y luego, como viene la globalización, todos los chicos tienen acceso a información de otras partes del mundo. Y entonces, cuando lo que ven es, si estos lo hacen, yo por qué no, empiezan a obtener información, por ejemplo, de suicidios. Entonces, si otros en otra parte del mundo se suicidan, yo por qué no me voy a suicidar. Un gran tema es el sexo. Entonces, durante toda la vida han existido el embarazo entre los jóvenes, pero actualmente existen una proporción desmesurada. Y aparte, muy chiquitas, ¿no? Porque es más fácil verlo, entonces, es más fácil como inmiscuirte en estos temas. Pues, por ejemplo, lo del suicidio me recuerda a esto que justamente más adelante vamos a hablar de ello, que en Netflix, en la serie de 13 Reasons Why, quitaron la escena del suicidio porque estaba aumentando la tasa de suicidios gracias a esta serie, ¿no? Con la onda de voy a hacer mis cassettes, diciendo por qué y demás. O sea, tendemos a copiar. Ese es el gran tema. Fíjate, los adolescentes están imitando las conductas de los demás, especialmente de su grupo de pares, porque esto les ayuda a crear su propia identidad. Entonces, no solamente es que copian, sino que las series los reflejan. Entonces, las series que estamos viendo ahorita, 13 Reasons Why, pero también Merlí, y este tipo de series, le están enseñando a los jóvenes lo que pasa en otras partes del mundo. El hecho de que tú lo veas en otras partes del mundo, no quiere decir que a donde tú vives estás capacitado, o tienes la madurez, o vives en una sociedad que tiene la madurez para aceptar esta condición. Y entonces, empieza a haber problemas de otra índole, que es, empiezas a hacer conductas que no van con tu sociedad, con tu, ¿cómo se dice? Con la forma como te han criado, y que entonces te metes en problemas. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo, yo no tenía jovencitas que me hablaran de sexo, en terapia, en psicoterapia. Y de pronto empezó a haber una gran cantidad de muchachitas que empezaban a tener vida sexual activa a edades muy tempranas. Pero no solamente empezaban a tener este tipo de actividad, sino que la tenían con diferentes chavos. Esto es una conducta que es muy típica de los jovencitos, pero no de las jovencitas. Y está cambiando. Empezó a cambiar. Y está muy temprana, como de cuántos años. Yo te puedo decir 13, 14 años. Ya es una vida sexual activa. Vida sexual activa. Es cotidiano. Es cotidiano. Pero además, fíjate lo que está sucediendo. Cuando yo digo que no necesariamente tú estás preparado para esto, mira lo que pasa. Como con los hombres es como frecuente que lo hagan, es porque la manera como los hombres y las mujeres accedemos al sexo es distinto. Las chavas, las mujeres en general entramos al sexo por amor. Y lo estoy diciendo en general, ¿eh? Porque va a decir, yo entré por amor, a mí no me levanten falso. Y en general o con frecuencia, los hombres entran por la parte física del placer. Y por farol también, porque quieren contar las historias a sus compañeritos. Entonces, ahora fíjate lo que pasa. Si la chava lo que está buscando es amor, pero se está metiendo con un montón de chavos que lo que buscan es placer, ella empieza a vivir el sexo también como por el placer, pero no corresponde a la forma como ella, por su expectativa y como ha sido educada. Tengo una duda, porque justamente la adolescencia es el momento en que uno busca afianzar su personalidad. Adolece de una y la está buscando. Tienen que vivir esto. O sea, es algo que se tiene que vivir. Sí, pero a lo mejor no con toda la colonia, ¿sabes? No, no, no. Yo creo. Necesitamente no. A los 12 años, o sea, 13. Es algo que se tiene que vivir. Pero me preguntaba tal cual como padre, cómo uno sí dejar que lleve esta parte, que es normal, pero metiendo límites, o justamente en esta etapa donde son platos, de no, es que no me digas qué acentos, o cómo llevarlo, porque no es tan sencillo. Ese es el gran reto que tienen los padres de los adolescentes en la actualidad. Porque resulta que tienen que encontrar un equilibrio entre saber lo que está sucediendo en la vida de los jóvenes para ayudarlos, guiarlos, permitir un cierto grado de control, de límites, de reglas. A mí me gustan más reglas que límites. Pero sin convertirse en eso que ahora se llama padres helicópteros, que son los padres que se meten demasiado en la vida de los jóvenes. Porque además los jóvenes no lo toleran. Ahora también se oponen y se oponen de manera muy abierta. Entonces la búsqueda del equilibrio es el gran reto de los padres. ¿Y cómo se logra esto? La respuesta es un tanto complicada, pero la voy a tratar de explicar. La solución siempre es la prevención. O sea, para que un joven llegue y te platique las cosas, tú tienes que haberle mandado desde siempre el mensaje de que tú eres el adulto en el que el joven puede confiar. Pero eso no sale de la nada, como se dice en inglés, es no out of the blue. Tú tienes que haber ido formando una situación, un ambiente en donde el joven sabe que te puede confiar. No quiere decir que tú le vas a aplaudir todo lo que él haga, pero sí quiere decir que tú estás dispuesto a escuchar y a guiar siempre que él tenga un problema o te quiera platicar esto. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo empiezas a hacer desde cuando tus hijos están pequeños a la hora de la comida. No es que se convierta en un cuestionamiento de qué hiciste en la escuela, con quién te llevaste que ver, sino se convierte en un compartir de las experiencias de cada quien. Porque muchas veces es, le estás preguntando al hijo, pero el hijo no sabe nada de ti. Es que a veces los hijos tienen miedo de los padres, eso es lo que no debes de crear. Ese es el punto exacto. O sea, si yo no conozco cómo son mis papás y si yo no conozco cuáles son las experiencias de mis papás y si yo no he escuchado cómo mis papás comparten, ¿yo por qué voy a compartir? Entonces, la forma de compartir o de aprender a compartir es cuando los papás están también compartiendo. Y compartir no quiere decir que vas a compartir cosas de gran profundidad. Vas a compartir tu cotidianeidad, lo que tú viviste, tus experiencias, ya sea en el trabajo, con tus amigos, lo que viste en el trayecto hacia el trabajo o hacia la casa. Entonces, desde siempre se convierte en una experiencia grata. Puede ser la hora de la comida, puede ser un momento que la familia elige, y que de alguna manera se convierte en un compartir, que se vuelve muy agradable. Entonces, desde chicos los niños aprendieron a compartir y aprendieron, porque ese es el mensaje que recibieron, que no le tienen miedo a los papás. Es decir, el papá no les va a aplaudir todo y decir, ay, sí, mi vida es todo lo que tú quieras, pero sí les puede decir su opinión cuando considera que algo está incorrecto. O cuando el chico le está contando algo en donde se metió en un problema, los van a guiar para encontrar la solución. Pero puede llegar a ser difícil, ¿no? O sea, justo por esto, los papás tienen este reto de ser el amigo que escucha, aconseja, pero el papá que te guía también. ¿Cómo puedes, como padre, marcar esa línea en la que no te pases de listo porque creas que soy tu amigo? Sí, no, soy tu cuate. Exacto, pero al mismo tiempo sí lo soy como para que me puedas confiar que estuviste en una fiesta en donde te ofrecieron algo o donde alguien se quiso pasar contigo. Claro. O incluso, mira, usaste una palabra y no quiero dejar pasar lo que me gusta mucho, porque hay como una gran discusión entre si los padres deben ser amigos o no. Yo pienso que los padres, las madres, deben ser amigos, pero no cuates. Hay una diferencia entre llevarte así, de picarte el ombligo a hacerle saber al hijo que cuenta contigo, y si eso es lo que se entiende por amistad, es cuentas conmigo y yo te voy a acompañar en procesos. O sea, sí puedes confiar en mí, en ese sentido soy tu amigo, pero no quiere decir que nos vamos a ir a tomar juntos unas chelas. Claro. Aunque habrá padres que lo quieran hacer, pero todo esto depende de cómo tú formaste tu relación. Entonces, ahora, si tú lo empiezas a hacer, por ejemplo, yo pensaría que hay gente con niños pequeños que nos está escuchando, entonces la recomendación es desde pequeños empieza a crear un ambiente en donde se comparte. ¿Qué pasa si ya estás en el problema en donde tienes hijos, adolescentes, y no los enseñaste a compartir? Empieza lo más pronto posible a enseñarles a tus hijos, a transmitirles el mensaje de que te pueden contar las cosas. No necesariamente las vas a aplaudir, pero lo que sí vas a hacer es a escuchar y a tratar de formarte parte de la solución, no del problema. Como tú dijiste, si los jóvenes le tienen miedo a los padres, ¿por qué le van a ir a contar? Entonces, tú tienes que transmitir, no me tengas miedo. A pesar de que puede ser que me cuentes algo que no estuvo correcto, de todas maneras, si estás metido en un problema, yo te voy a ayudar a salir de él. O otra de las situaciones, por ejemplo, estábamos hablando del sexo, ¿no? Entonces, si la chica, dices, me ofrecieron alcohol en una fiesta, ok, ¿hasta dónde y a qué edad sería aceptable en esta familia que empieces a tomar? Prefiero empezar a enseñarte yo cuáles son las bebidas, lo que no es mezclar, etcétera, etcétera, que de repente vayas, lo aprendes en la calle y regresas vomitando. Mi papá justo me dijo eso con la fumada. Me dijo, ¿quieres fumar? Te lo doy yo antes de que te den otra cosa. Pues yo lo voy a decir ahora con el sexo. O sea, en lugar de que se esperen a que la niña llegue y diga, ah, mamá, fíjate que con la pena estoy embarazada, mejor que tenga la confianza, si tiene el deseo de iniciar su vida sexual, que la enseñes lo que es iniciar su vida sexual de forma prudente, de forma aceptable, de forma consciente. Y si realmente eso es lo que tú vas a hacer, entonces te voy a llevar con un ginecólogo para que te explique lo que tienes que hacer. Porque, ok, digo, si el hecho es, vas a iniciar tu vida sexual, prefiero saberlo. Claro. Digo, no me lo vas a decir a los 12 años, te voy a acompañar. La encierro en la torre más alta del castillo, porque me dice eso y vas a la torre. No, lo que voy a hacer es darte la información correcta de por qué no sería aceptable, prudente o deseable que empieces tu vida sexual a los 12 años. Pero si tienes 14, 15, 16 años, tienes una relación estable y te gustaría iniciar tu sexualidad, prefiero saberlo y llevarte con la gente que te va a dar la información correcta. Entonces, regresando al tema de cuáles son los secretos que guardan los adolescentes, los adolescentes guardan los mismos secretos. Lo que pasa es que ahora la forma como los guardan y la cantidad de secretos y los medios a través de los cuales se está transmitiendo esta información los pone realmente en peligro. Voy a hablar, por ejemplo, de lo que sucede con los adultos, lo que se llama el grooming. Doctora, me encantaría que ese fuera tema para la próxima, si no, ya sabe que los tiempos de televisión son... Yo no sé qué es grooming. Nada más díganos rápido qué es grooming. Grooming es cuando, por ejemplo, un adulto engatusa a una jovencita, haciéndole creer que es un joven también y quedan de verse en algún lugar. Y todo esto... Tema para la próxima, ¿no? Porque eso es otra cosa y es algo que los padres tendríamos que estar atentos de los contenidos, cómo ven y cómo irlos guiando. Por supuesto. También en eso. Doctora, muchísimas gracias. No me quisiera terminar nada más con esto, porque es algo que se dice mucho en cuestión de generaciones y supongo que nosotros lo vivimos, usted lo había vivido. Más vale un manotazo a tiempo, una nalgada a tiempo, que pasen las cosas. ¿Sigue siendo algo prudente en esta relación que estamos hablando? Eso sí es un gran, gran tema para esta persona que está junto a ti. Entre otras cosas, yo creé y escribí un libro que se llama Prohibido castigar. Entonces, yo no estoy a favor de nunca un manotazo a tiempo, lo que estaría de acuerdo sería de una situación de prevención, de una situación de información a tiempo. Ahora, voy a decir de una vez una cosa. Si yo voy caminando con un niño pequeño que se me va a atravesar la calle en Reforma, en ese momento, a las 12 del día, en ese momento no me voy a poner a explicarle, en ese momento le meto un jalón. Pero cuando ya llegue yo a la esquina y el niño está a salvo, no lo voy a agarrar a golpazos. Yo no estoy a favor de los golpes, estoy a favor de una educación que sea realmente aceptable, que logre resultados, o sea, efectiva, pero que también sea afectiva, porque no se trata que nos volvamos nosotros los castigadores, los perseguidores y que generemos miedo de parte de nuestros hijos, sino lo que generamos realmente es un ambiente de confianza, un ambiente de aprendizaje, un ambiente de guía. Empatía y amor. En pocas palabras es comunicación, o sea, algo tan sencillo y tan obvio de alguna manera y es comunicación entre la familia y las personas. Pero bueno, ya quedamos entonces para la próxima, ese tema. Grooming y todo lo que gira alrededor de este tipo de situaciones. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora, para quien quiera visitarla? Bueno, a mis redes sociales. El Twitter es arroba doctora guión bajo Nancy, en Facebook soy doctora Nancy y mi página web es midoctoranancy.com Perfecto, ahí estaremos muy al pendiente. Aquí es nuestra doctoranancy.com Con muchísimo gusto. Ya todos en terapia. ¿A quién le toca? ¿Pablo vas primero? No, a mí yo soy el primero. Vamos a un corte para que Pablo vaya a su terapia rapidísimo. Para que haga su cita. Todo empezó cuando era muy niño. Ay, no. Vamos a ver.